La Marina de Estados Unidos usó por primera vez un avión cisterna no tripulado para reabastecer en vuelo a un avión de combate Super Hornet. La prueba sin precedentes se llevó a cabo el 4 de junio con un dron Stingray de Boeing desde el aeropuerto de Mid-America en Mascuta, Illinois. Durante la prueba, un Hornet se aproximó hasta unos 6 metros del dron a fin de que los dos tripulantes tomaran algunas medidas y observaran varias características del robot, entre ellas qué tan estable era el vuelo a tan corta proximidad, el comportamiento del vehículo cisterna y la canasta de reabastecimiento. Los dos tripulantes del Hornet del Escuadrón 23 de Prueba y Evaluación se mantuvieron en contacto radial con el operador que controlaba el aparato desde una estación en tierra. Una vez el operador desplegó la manguera y la canasta desde el vehículo no tripulado, el Hornet se aproximó más para una conexión de prueba, en la cual no pasó combustible del avión cisterna al avión de combate. En la segunda conexión hubo una transferencia de 135 kilogramos de combustible al Hornet cuando volaban a unos 3.050 metros de altura y a una velocidad normal de operaciones. Los dos aviones completaron más de 10 minutos de conexión. La misión, que duró cuatro horas y media, se completó con otra transferencia de unos 10 kilogramos de combustible a 4.880 metros de altura.